Hola, soy el doctor, 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 soy el doctor. He escrito a la Facultad de los Exteriores de Obrinan, y nos presenta la práctica Modelo Computacional para Simulación Tocimétrica en una sala de reproducción gamma. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando Cortán Cargozo, y yo les pongo a presentar un proyecto que hicimos conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones, Núcleares de aquí de México, para poder satisfacer una problemática que ellos tenían, ¿sí? El proyecto se llama Modelo Computacional para Simulación Tocimétrica en una sala de reproducción gamma, ¿sí? Y aquí pongo el equipo de trabajo porque ya somos una serie de gentes que estamos trabajando en el área de computación científica, allá dentro de la FESC-Optical, e incluso ya tenemos gente de Lining que se nos está incanexando, ¿verdad? Bueno, el objetivo general de nuestro trabajo es generar un modelo computacional que nos permita simular, computacionalmente, obviamente, las magnitudes no simétricas que están dentro de una sala de reproducción gamma, ¿sí? En este caso, como decíamos, es una sala gamma, es la sala gamma del Instituto Nacional de Investigaciones de Núcleares, que está dentro del laboratorio secundario de radiación no simétrica, ¿sí? De hecho, como vamos a ver más adelante, simulando esta sala, ¿sí? Que es fácil simular cualquier sala de reproducción gamma que se tenga la realidad muy bien, ¿sí? También, obviamente, queremos generar ese modelo que nos permita, en un momento dado, simular y, obviamente, poder predecir el comportamiento dosimétrico de esa sala antes de que se lleven a cabo los experimentos, ¿sí? Y, obviamente, de alguna manera, vamos a contribuir con la disimetría que se hace con las personas que trabajan dentro de estos medios, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque, en principio de cuentas, este laboratorio es único en su tipo aquí en México, ¿sí? Y, además, eso forma parte de la red de laboratorios secundarios del Organismo Internacional de Energía Tónica, que tiene sus siglas en inglés, IAERA, ¿sí? Y, aparte de eso, es un laboratorio de referencia acreditado ante la Organización Mundial de la Sala, ¿sí? Además de eso, tiene la característica de que todos y cada uno de los instrumentos que se utilizan en las distintas aplicaciones locales en México, es decir, en la medicina, en la industria, en la agricultura, en la investigación científica y todo lo demás, son traídos a calibrar y verificar dentro de esta instalación, ¿sí? Y, además de eso, como vamos a ver, por su nivel de especialización, solamente hay 75 de este tipo a nivel mundial, de los cuales solamente hay 4 en América Latina y México es poseedor de uno de estos, ¿sí? Y, de acuerdo a los convenios que tiene México con el organismo, hay algunos países de la región que traen también a calibrar y verificar sus instrumentos a estas instalaciones, e incluso algunos países de África, porque es más barato traerlos a México que llevarlos, por ejemplo, a calibrar y verificar a Estados Unidos o bien su defecto a Canadá, ¿sí? Bien, entonces, la contribución de este trabajo, pues obviamente es casi prácticamente inmediata, ¿no? Sí, además de eso, estamos incursionando dentro de un campo al cual está empezando a entrar mucho el Organismo Internacional de Energía Atómica y ha hecho una recomendación, que todos y cada uno de los experimentos nucleares, antes de llevarlos a cabo, tienen que simularse computacionalmente. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera reducimos riesgos y evitamos los sucesos como los que tuvimos en los años 80 en el caso de Chernobyl, ¿sí? Aparte de eso, pues, no existe programas para simular este proceso, realmente es algo nuevo. En este momento apenas el Laboratorio Internacional de Los Álamos, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares e incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están empezando a incursionar en generar plataformas computacionales que en un momento dado pudieran simular estos procesos. Ahora, ¿cuál es el origen de nuestro problema? Nosotros tenemos una fuente radiactiva, ¿sí? Tenemos un campo de radiación y tenemos un usuario de las fuentes radiactivas, ¿verdad? ¿Sí? Pero para poder utilizar esta tecnología, forzosamente tendremos que hacerlo de una manera sustentable. Y para esto, el Organismo Internacional de Energía Atómica e incluso dentro del marco de la protección radiológica establece que todas las actividades se tienen que hacer recibiendo los niveles de radiación tan bajos como razonablemente sea posible, que ese es el criterio básico de la protección radiológica que es el criterio ALAR, que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar de él, ¿sí? Y para poder hacer uso de este criterio, para cumplir con este criterio, nosotros tenemos que cuantificar la cantidad de radiación que está recibiendo el usuario, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Pues se hace por medio de instrumentos de medición. Los instrumentos de medición para garantizar la calidad de la medición tienen que calibrarse y verificarse periódicamente, ¿sí? Y para esto, pues obviamente se utiliza lo que se le conoce como las alas de radiación, que no son otra cosa que un espacio donde se confina una cierta cantidad de radiación, ¿sí? Y esta cantidad de radiación se tiene que estar caracterizando perfectamente para que después nos pueda servir como un instrumento de referencia para poder hacer la canalización, ¿sí? Entonces, entre los instrumentos que se pueden calibrar dentro de estas instalaciones, pues tenemos, por ejemplo, los docímetros, podemos tener aquí los monitores de radiación, los detectores del cuerpo entero, o bien es un efecto con cualquier otro tipo de detector, que en este caso estamos hablando para los rayos gamma, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el caso de la sala de radiación gamma, ¿sí? Como dijimos, esta es la única instalación que presta servicio en México, pero aparte de eso da servicio a otras instalaciones, a otros usuarios de otros países, ¿verdad? Entonces, la oferta que da está empezando a ser superada por la demanda, por eso es que estamos pensando en hacer simulaciones que nos permitan predecir el comportamiento antes de llevar a cabo los experimentos y de esta manera tener el menor tiempo posible, ¿sí? Cerrada la instalación para poderla caracterizar y al mismo tiempo dar un mejor servicio a los usuarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sala de radiación gamma consta de un radiador gamma, que no es otra cosa que un contenedor que le insta la radiación del medio, y dentro tiene una fuente radiactiva, que en este caso es una fuente radiactiva del C6137. Tiene un sistema automático, un sistema neumático, que permite sacar la fuente radiactiva en el momento en el cual se está trabajando el radiador, ¿sí? Y aparte de eso, tiene un cálculo que está automatizado, en el cual se colocan los instrumentos a calibrar o verificar a distintas distancias de la fuente radiactiva, ¿sí? Aquí el problema es que si vemos solamente esa parte central es la que se está utilizando. Entonces, nosotros tenemos toda esta parte de este lado, la derecha y la parte izquierda, que en un momento dado pueden ser utilizados y aumentar el número de calibraciones y obviamente de identificaciones de equipos y de esa manera satisfacer la demanda, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo el esquema de la sala de radiación gamma como está en este momento. Tenemos que estar caracterizada y se caracteriza de manera experimental. Se colocan a distintas distancias los medidores patrón para poder caracterizarla, pero solamente está en la línea central. Necesitamos saber qué es lo que sucede, tanto en esta parte como en aquella parte, ¿sí? Por eso nosotros hicimos la propuesta de un modelo computacional que nos abarcara todo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue hacer líneas horizontales y líneas verticales y en las partes donde se cruzan, las estamos llamando nodos y estas regiones que tenemos aquí las estamos llamando celdas, ¿sí? Entonces, esas celditas las estamos haciendo con un tamaño de cuadro de 2 centímetros de lado, bueno, de ancho por 2 centímetros de largo, ¿sí? Y para una distancia de 4 metros de profundidad contra 2 metros de ancho. Entonces, prácticamente con eso estamos haciendo la caracterización de la sala. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar los modelos matemáticos adecuados para después poderlos programar, poder validar y finalmente, obviamente, utilizar este modelo ya en la parte reina. Entonces, las herramientas que modelamos son la carga de ionización que es la que se genera cuando está interaccionando la radiación con el medio, que en este caso es aire. Tenemos la posición a la radiación, la dosis absorbida, en qué modo el aire y la dosis equivocada, ¿sí? Entonces, en base a esto, pues generamos lo siguiente. Primero caracterizamos nuestra sala, después generamos un modelo para poder simular el instrumento de medición patrón que en este caso es una cámara de ionización. Después, esa cámara de ionización la colocamos en todos y cada uno de los logos y pudimos simular toda la sala completa, ¿sí? Después, como vimos, está a 2 centímetros de distancia, entonces está generando una gran cantidad de datos. Entonces, como está generando una gran cantidad de datos, también tuvimos que generar una base de datos para poder manejar adecuadamente este tipo de procesos de magnitud, ¿verdad? Luego después, tuvimos que generar también un modelo de decamiento radiactivo. ¿Por qué? Porque todos los procesos radiactivos, no importar del tipo de que sea, siempre tienden a decaer. No siempre tienden, o sea, siempre decaen. Entonces, obviamente, debemos de tener un modelo de tiempo presente y también debemos de tener un modelo de qué? De tiempo de caída, ¿sí? Y, pues, finalmente, pues, generamos un modelo de interpolación porque también queremos saber qué es lo que sucede dentro de cada una de las celditas, como vamos a ver en la verdad, ¿sí? Para la caracterización de las alatísimos, utilizamos una plataforma que ya desarrolló el CERN, que se llama InforFruit, ¿sí? En este caso, es una plataforma que tiene todo y no tiene nada. Tiene todo porque nos está generando, o sea, el organismo, no sé si se ponen, en este caso el CERN, nos da una cierta cantidad de, ¿cómo se llama? De clases, pero no nos da ningún objeto. Y a lo mejor las clases que nosotros tenemos ni siquiera sirven para nuestro experimento. Entonces, nosotros tenemos que adecuarlo a ese experimento y, obviamente, poderlo simular, ¿sí? Está basado en el método de simulación de Monte Carlo y, además de eso, en principio, fue desarrollado por la física de estas energías, que es lo que trabaja el CERN, pero hay otras ramas del conocimiento que se están anexando, ¿sí? Nosotros partimos de este modelo de crecimiento radiactivo, que nada más tiene un espacio y tiene una fuente de radiación inmediata. Nosotros lo adecuamos a hacer un cubo de aire con las dimensiones de la sala de radiación ramas de línea y con su fuente radiactiva, que fue lo que nos dio la característica de que es una fuente radiactiva puntual y, aparte de eso, que hay simetría en ambos lados de la sala, ¿sí? Aparte de eso, con RUT lo que podemos generar es tratar o hacer un análisis estadístico de todos los datos que está manejando el experimento, ¿sí? Y eso se le conoce con espectro de radiación, ¿sí? Para poder simular, pues obviamente nos basamos en un levantamiento dosimétrico que nos dio real y viní, en el cual ya tenemos aquí las magnitudes de LUT que se tienen, que es de carga, tasa de carga, transposición, tasa de desigualdad, y algo muy importante que son los factores de calibración, que esos los recomienda utilizar el organismo, porque de esa manera aseguramos que la medida que da el instrumento es lo más parecida a las medidas reales que se tienen dentro de la sala, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en color azul los valores del levantamiento de línea y en color rojo los valores del programa que nosotros generamos, y como vemos, pues obviamente los errores son muy pequeños, ¿verdad? Luego después, para comprobar que realmente hay simetría, pues tomamos datos de puntos del lado izquierdo y puntos del lado derecho, y los comparamos para ver qué sucedería, y aquí los tenemos para todas las magnitudes, y en color azul tenemos los datos del lado izquierdo y en color rojo los datos del lado derecho. Entonces, como vemos, sí se demuestra que hay simetría dentro de la sala, ¿ya? Y después tomamos todos los datos de la base de datos y los graficamos para cada una de las magnitudes simétricas, y como vemos, hay simetría, pero aparte de eso estamos viendo que aparentemente nosotros decíamos que era puntual, pero sí tiene un pequeño error en la parte de arriba que puede ser atribuible a la gran cantidad de radiaciones que están saliendo de la fuente radiactiva, que no son solamente las gamas, ¿verdad? Luego después generamos un modelo con reclamiento radiactivo, y estamos viendo que la proximidad de la fuente tiene unos pequeños errores, pero después de 100 centímetros prácticamente no hay error, ¿sí? De todas maneras es aplicable a nuestro modelo, porque no es aplicable, bueno, el espacio aprovechable de la sala es a partir de los 100 centímetros de distancia de la fuente radiactiva, porque es precisamente ahí donde tenemos casi la contribución al 100% de rayos gamma, ¿sí? Finalmente tenemos el modelo de interpolación que se hizo, porque tenemos algunos instrumentos, como por ejemplo este caso, que es un dosímetro de anillo, ¿sí? Que se utiliza para medir la radiación en las manos cuando está haciendo un cierto experimento, y son muy pequeñitos, entonces ahí tenemos que ubicar exactamente en qué punto se tiene que colocar para calibrar y verificar, ¿verdad? Finalmente nuestras conclusiones, nuestro modelo quedó bien, está funcionando adecuadamente, y en este momento ya se está incrementando dentro de las instalaciones de Lining, incluso se está pensando en ampliarlo un poco más, porque ya la sala de Lining se está ampliando para que tenga unas dimensiones mayores, y obviamente se pueda dar una mayor cantidad de servicio. ¿Sí? Hay algunos grupos que se generaron, si alguien quiere ahondar más en el tema, aquí ya tenemos un artículo que está libre, que sí lo pueden revisar ahí en la red, ¿sí? Y ahí vienen todas las ecuaciones y todo el proceso que se llevó a cabo, ¿sí? La rama futuro, ahorita ya acabamos con el Kerman en el aire, y lo que nos sigue es trabajar con la dosis absorbida dentro de un fantoma de agua, que es lo que nos permitiría hacer calibración de equipos para radioterapia, ¿sí? Y una bibliografía, y si tienen alguna pregunta, si es que me quedó tiempo, claro que sí. Tengo tiempo para un par de preguntas, para tirar la presentación, yo tengo una, ¿cómo calibran el modelo? ¿Cómo calibran la sala sin un modelo de la dosis en la sala? Punto por punto, ¿cómo no me digas? Lo que pasa es que se tiene un, en este caso, se tiene, y los maneja a nivel general en el organismo internacional de energía atómica, se tiene laboratorios que se reconoce en laboratorios primarios y laboratorios secundarios. En el caso de nosotros aquí en México, el que tenemos es un laboratorio secundario, el equipo patrón, que en este caso es una cámara de sesión, se calibra directamente en el laboratorio primario, ¿sí? Y ya que se tiene calibrado, se maneja con pincitas, porque lo trae hasta con los motivadores y todo para que no se mueva con presión y temperatura controlada, y es cuando se hacen las mediciones de las dosis, diferentes dosis que tiene dentro de la sala para garantizar que hay el mejor error posible, ¿sí? De esa manera es como se hace, se hace de manera experimental la caracterización. En este caso, el problema que se tiene es que cuando se hace un levantamiento osimétrico, en la sala, se tiene que cerrar forzosamente para poder hacer el levantamiento. Hay veces que está cerrado un mes, mes y medio, y eso ya no se puede hacer porque los principales usuarios de este tipo de cosas son los usuarios de origen médico, ¿sí? Y obviamente cuando se trata de una aplicación médica, no podemos tener tanto tiempo las instalaciones cerradas. Incluso cuando son de inestupítico, no se hace tampoco, porque si el primer de una línea de producción implica tener muchas pérdidas. ¿Sí? Entonces, con esto le estamos prediciendo qué es lo que va a suceder tanto en la parte derecha o en la izquierda, entonces en este momento cuando vemos a un aparato que llegó, ¿sí? Y la segunda norma que marca el organismo internacional en un reporte técnico, creo que es el 277, dice que se tiene que calibrar el 70% de lo que marca la escala, ¿sí? La escala máxima. Entonces buscamos ahí en la que me diga la base, ¿dónde está el 70% de la escala máxima que debe estar apagado? Ah, no, se está en tal lugar de la sala. Entonces con eso llevamos el instrumento patrón a ver, ahí verificar si realmente es la dosis que está manejando ahí, ¿sí? Y la colocamos y sin necesidad de detener los labores de la sala, estamos revisando ahí si es ese lugar. Y si es ese lugar, entonces se puede en la siguiente una de esas, colocar el instrumento ahí y ya estamos calibrando más instrumentos y obviamente estamos acupaciendo a la hora. ¿Sí? Muchas gracias al maestro Patrón. Gracias.